hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y nada como veréis tengo el labio hinchado porque me lo he mordido mientras me operaban vale la calidad va a ser un poco tal porque estoy grabando con el móvil y nada y mis pintas pues me las perdonaréis y nada por aquí veis que llevo ya el vendaje llevo esto que te ponen lo de te untan en petadine y nada la verdad que estoy bastante bien me estoy despertando todavía un poco de lo de la anestesia la verdad que es que mejor pero vamos ahora me veo yo lo del labio esto y parece que me haya yo operado pero no del labio no me operaba esto es que me he mordido yo sola cuando se ve cuando estaba dormida pues me he mordido y eso y la verdad que me han dicho que ha salido todo muy bien al final han podido ponerme las prótesis por delante del músculo en principio iban por detrás pero como el tamaño no ha cambiado mucho solo un pelín más por el tema de que al haber cedido de la piel pues para no tener que retirar tanta piel te ponen un pelín más pero vamos que prácticamente no se va a notar y ya está estado pues un par de horas he estado como entrado sobre la una y media y he salido de allí a las tres y media un par de horas he estado ya las cuatro por ahí estaba aquí en la habitación ahora la verdad que ya se me ha pasado casi todo el efecto de la anestesia que se agradece porque yo creo que lo que llevo peor es el sentirme así como cuando estás como mareada que te trae angustia además y tengo mucha hambre ya las cinco y media me dan algo de comer porque tengo mucha hambre claro hasta que no pase ese tiempo no me pueden dar nada de comer porque claro ahora lo puedo vomitar y eso porque todavía tengo restos de la anestesia la verdad que la estoy tirando bien porque sabéis que se puede o te puede dar por vomitar o lo que sea o te puede dar por hacer pis y a mí pues de momento me está dando por hacer pis no me puedo levantar porque todavía estoy un poco piripi como digo yo pero pero bien así que nada y esta noche seguramente mi marido se vaya a casa que él está aquí conmigo porque justamente anoche la bebé empezó con fiebre y yo como estoy bien que realmente si necesito levantarme para cualquier cosa las enfermeras me pueden echar una mano pues ya está y mañana me dará el alta simplemente es pasar la noche prefiero que se vaya con ella que esté con ella y que si pasa cualquier cosa porque mi madre está con ella pero claro al final ella no puede pues con mi marido coger el coche y llevársela al médico por ejemplo si veo que se pone mejor o sea peor que yo creo que simplemente es un resfriado como que el peca estado malo claro en clase todos empiezan a poner malos van cayendo del cambio de temperatura calor en la calle luego entras a la casa a casa y pones el aire un poco y como él va sin camiseta pues yo le digo si vas al salón ponte la camiseta pero qué niño hace caso a sus padres pues tal cual entonces pues ha estado pues eso con mocos y resfriado pues ahora se la ha pegado a la bebé y qué pasa que ella enseguida pues es como yo que somos súper propensas en cuanto se pone en cuando se pone un poco mala le da fiebre al peque por ejemplo el peque tiene que estar muy malo para que le de fiebre pero ella enseguida le da fiebre así que eso pero yo me quedo más tranquila si se queda con si se queda con él así que nada esta tarde noche pues os grabaré un poco más luego os iré grabando un poco a ver actualizando como estoy pero vamos que estoy bastante bien un poquito dolorida pero como aquí ya te van metiendo todo por gotero pues maravilloso ya me han quitado todos los goteros no llevo absolutamente ninguna medicación llevo por aquí lo de gotero ya me han quitado y nada a ver el dolor es totalmente normal o sea no voy a estar aquí perfecta y maravillosa pero la verdad que me ha dado la grie cuando me han dicho que existía la posibilidad de ponérmelo por encima del músculo y lo he hecho así y como el bolsillo que se que llaman ya estaba hecho y todo de la otra prótesis pues la recuperación me han dicho que va a ser bastante más rápida que no puede hacer la bruta que hay que tener un poquito conocimiento pero que nada que la verdad que genial así que yo súper contenta así que nada luego os iré actualizando y voy a seguir viendo vídeos de compañeras que mira así va a venir bien también para ponerme al día estar bueno pues ya hace un ratito que me levantado ahora les voy a actualizando un poco ahora mismo son van a ser las 8 ya y nada me he levantado ya bueno antes de levantarme me han dado un poco de agua como a las cinco y media por ahí y cuando ya la toleraba bien porque claro al estar tanto tiempo en ayunas y demás pues tienes el cuerpo así como que no sabes si es que estás mareada o que al cuerpo necesita un poquito pues eso de meterle cositas dentro y nada he tolerado súper bien el agua sigo teniendo dormido esto esto es lo que peor yo creo yo y qué más luego me han traído vale me he sentado así en lo que viene siendo la cama en el puerto de la cama han puesto a la mesa y me han traído algo de merendar que era un café con leche que aquí sí que es café café y qué más y una madalena valenciana me lo he comido y me ha sentado bien al rato de comer ya han venido las chicas a ver si para levantarme que la verdad que genial he andado un poquito con ellas y como me encontraba bien me han dicho mira pues ya te puedes levantando sentando y entonces la verdad que es súper bien ahora tengo lo que es el vendaje como veis y nada me he puesto el pantalón del pijama pero la verdad que estoy mejor me puedo tocar la cabeza que eso la verdad que tenía porque la otra vez sí que lo pasé peor pero como esta vez lo que os he dicho antes como me lo han puesto por delante del músculo todavía y ya como que el saco sea el hueco para poner la prótesis ya estaba hecho como que la recuperación es un poquito mejor a lo mejor mañana me duele un montón pero vamos que me acaban de poner un poco de medicación pero dolor dolor así insoportable no estoy teniendo a ver tengo algo de dolor tengo algo de molestia porque al final es una operación y claro estoy en fase de recuperación bueno os voy actualizando un poquito vale ahora mismo estoy sentada ya en un asiento así en una silla más o menos por ahí es que todavía tengo algo de metadine y me ha ido a la chica y me ha estado limpiando un poco sobre todo esta parte de aquí pero vamos mañana ya que supongo que voy a poder luchar y eso que me he puesto con el ordenador estoy por aquí editando un vídeo y eso así que estoy bastante bien a ver tengo molestia tengo un poquito de dolor pero es dolor bastante llevadero ya os digo como yo creo que como ya estaba como el sitio de la prótesis eso hecho y sólo se ha tenido que cambiarla si ya está el cirujano que no ha tenido ni que ponerlas por detrás del músculo y todo a lo mejor os estoy diciendo esto y mañana me duele un montón a ver tengo molestia y de tener el brazo así cuando tengo ahora mismo pues tengo un poquito de molestia pero que me puedo tocar la cabeza y todo y de momento bien el tema que los en casa ya tranquilamente me los arreglé porque me he traído lo indispensable voy a cambiar un poco de brazo porque me he traído lo lo indispensable y necesario o sea lo justito 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 así que nada de por aquí pues eso simplemente tengo lo de la venta me he puesto los pantalones del pijama y demás y ya está mi marido ya se ha ido le he dicho que si fuera porque es que yo estoy bastante bien como para moverme sola y tal y cual tengo molestias tengo dolor pero es algo llevadero entonces prefiero que esté con la bebé que ha vuelto a tener un poquito de febrícula está un poquito resfriada porque ya mi madre ahora me ha dicho que tenía como mocos yo creo que es eso que al final sabéis que de unos van pasando a otros así que pues se irá de esperar todos ahí juntitos durmiendo así que pues al final nos lo tenemos que ir pegando todos así que pues eso de hecho que se fuera mejor el pequeño se quería quedar en casa de su abuela a dormir o sea de mi suegra así que se va a quedar allí mejor porque así pues eso mi marido puede estar más pendiente de la bebé a ver que podría haber estado pendiente de los dos perfectamente pero cuando ya tienes uno malito y ya yo no estoy y todo eso como que dices bueno así puede estar al 100% por ella y si pasara cualquier cosa que se la tuviera que llevar pues ya no tienes que estar ahora con el peque que si llévatelo para acá que si llévatelo para allá no ya está está con ella ya está ahí al peque ya está con con mi sobra y listo y nada así que eso luego os quería decir que se me ha olvidado antes aparte yo creo que antes habré grabado super mal porque he grabado como en vertical así que no sé cómo se verán y nada entonces he hablado con bueno el cirujano hablando con mi marido y han hablado así con el cirujano porque cuando me ha preguntado cómo estás que todavía estaba ahí sabéis en una nube y mañana supongo que hablar de mejor con él pero lo dicho me ha dicho le ha dicho a mi marido que yo tenía cuando me tumbado vale porque no había visto como de pie pero que cuando me ha visto tumbada estaban peor de lo que él se pensaba entonces pues nada que ya veré cómo se ha quedado pero seguro que se ha quedado genial a mi marido sí que le ha enseñado fotos y demás yo la verdad que prefiero casi que no ver las fotos porque soy muy aprendizaje así donde me veis que la recuperación la llevo muy bien yo los puntos no me los voy a poder curar porque enseguida me mareo o sea allí mientras te van pintando como el pecho para que él sepa claro para que él sepa luego a la hora de operar pues y no ir a ciegas sino saber un poquito lo que está haciendo me han empezado a pintar y me empezó a marear me he tenido que sentar para que se me pasara un poco ya os digo yo es que estaba aquí súper bien y ha sido entrar y empezar a ver cosas y decir madre mía me va a dar un amarillo me va a dar un amarillo y me da me da me da o sea me empieza a marear y es impresionante y nada me sento un poco se me ha pasado y luego ya te pones la anestesia y ya no me he enterado de nada hasta que no me he despertado y ahora sí que estoy bien bien porque es que esa sensación de llevar la anestesia me gusta tan poco o sea ese malestar en el estómago y demás la verdad que es lo que peor llevo así que nada voy a terminar porque no me queda mucha batería y descansaré porque aunque yo esté así súper sé que tengo que tomármelo con tranquilidad así que pues eso voy a terminar de editar este vídeo que me queda un poquito de recordarlo más bien y luego ya en casa tranquilamente grabaré los audios y demás para que tengáis y nada supongo que este vídeo lo publicaré y es jueves el viernes de la semana que viene porque ya tengo contenido creado para el canal luego la compra y demás entonces os vamos a publicar este vídeo espero que el viernes que viene así pues eso para que contaros un poco mejor y os iré grabando la recuperación y demás que me alegro la verdad que me han puesto las partes por delante del músculo porque la recuperación va a ser mucho mejor y al final pues eso a ver que yo hubiera hecho todo lo que me hubieran dicho y demás pero al final sabéis que cuando tienes peques y demás como que y yo soy súper nerviosa sé que cuanto la pica a lo mejor se cae lo que sea yo no tengo que hacerlo porque no tengo que levantar nada de peso aún habiéndome lo puesto por delante pero sé que mi inercia va a ser y como yo a levantarla y entonces pero bueno van a estar mi marido mi madre y todo así que súper bien así que nada lo dicho voy a ver si termino esto y luego a ver si sigo grabando entre hoy y mañana un poquito va a ser como un vídeo de dos días para irlos contando un poquito porque voy grabando así a trocitos así que nada que luego o luego esta noche o ya mañana os sigo contando a ver qué tal bueno pues estoy ya en la cama otra vez porque me están poniendo pues eso los dedos del dolor antibióticos y demás así que nada ya creo que por hoy voy a dejar el vídeo aquí porque yo creo que he grabado bastante a ver lo mismo luego lo mismo y tengo cinco minutos grabados pero os digo para ir haciendo como un día a día de cómo voy pasando estos días aquí además aparte ahora estoy grabando con el móvil y sé que la calidad no va a ser para nada igual que la de la cámara aparte veréis como una zona oscura por aquí que es porque cuando me pusieron el protector de la pantalla este no es como el otro y hay como una parte de la cámara tapada que hace una especie de sombra ya cuando pueda volver a ir a cambiarla pero vamos que eso que estoy ahora con goteros y demás y he dejado lo del portátil porque estoy he terminado de editar me he puesto a volver con lo del tema ayudas a la guardería de la bebé que yo lo hago todo pero luego voy a subir los archivos y me dice todo el tiempo que pesan demasiado así que mañana tranquilamente en casa le diré a mi marido con los escaneal a ver si no puede escanear con una pues eso que no ocupen tanto no no sé decirlo con una calidad un poquito más baja a ver si tal y lo puedo conseguir porque tomas ganas ya de terminar qué es eso de cuando lo has hecho 500 veces y todo el rato tienes el mismo problema pues eso luego una mamá de la guardia también va a decir un programa que ha utilizado ya que con ella que haya seguido han subido así que entre unos y otros a ver si lo consigo que vaya tela me voy a acordar de esto es que ahora antes lo pedían las guarderías ahora no tenemos que pedir nosotros con la firma digital del portátil y toda la pesca total otra otra cosa más que se añade vamos que todo esto es súper divertido entre y ahora vendrá lo del cole pero del cole creo que no del cole no hay ayudas y demás hay becas para comedor pero como el pequeño se queda el comedor pues de momento nada pero vamos que de la guardería sí que hay ayudas pero vamos es una locura pedirlas que al final te aburres no sé si pedirlas pero es que sí que merece la pena lo sé sobre todo por el pequeño porque con él sí que las pedí y la verdad que te ayudan mucho así que pues eso voy a ver si termino con los goteros y demás y ya me tumbaré y descansaré ya hasta mañana y hasta mi marido ya está en casa con la bebé que estaba ahí empezando con febrícula pero él ha visto y tenía los ojitos rojitos y todo eso que está está eso se está resfriando del peque pues la pega voy ya está y yo he cenado ya un poquito de lomo con queso fresco una ensaladita y una natilla casera que estaba todo súper rico la verdad y nada ya mañana no comeré mañana desayunaré y ya para casa así nada conforme eso mañana os iré grabando un poco para que vayáis viendo pues eso la recuperación y luego el fin de semana me lo voy a tomar de descanso en casa con los pequeños y demás y ya el lunes seguiré grabando más y a ver cómo estoy yo creo que estaré bastante mejor y el martes tengo revisión con el médico sí así que nada ya os seguiré contando pero vamos que voy bastante bien todos ya que mañana se me hace este peor pero de momento voy bien y eso luego me manda la medicación para casa y demás no se da igual que ésta pero ya os digo pensaba que iba a ser peor así que contenta por porque no sé por qué vaya mejor también ha sido por el tema de poner las prótesis delante o detrás ponerlas delante es mucho mejor que detrás así por esa parte mejor y lo dicho pues eso que ahora a descansar a terminar aunque se me muevo un montón esto a terminar de recuperarme qué es lo importante y que nada que muchas gracias que estoy leyendo todos vuestros mensajes vale de hoy de cuando publica el vídeo en el que decía que me operaba que es que no podéis ser más bonitos todos que la verdad que muchísimas gracias por preocuparos muchísimas gracias por todos vuestros mensajes que siempre estáis ahí y yo estoy súper feliz de todos los que estamos aquí de todos los suscriptores que tengo en el canal que al final pues eso voy cogiendo cariño os voy conociendo cada día un poco más y la verdad que yo muchas veces parece una tontería parece lo que todo el mundo dice de qué cuando empiezas con esto pues no te esperas todo lo que viene detrás y habrán mensajes malos y demás yo me encontré muy pocos la verdad y pero es que conoces a gente maravillosa ahí detrás que estáis ahí detrás todos los días aquí con la pesada todos los días todos los días y la verdad que eso es maravilloso y eso no no se puede volver tanto cariño como me dais así que nada que muchísimas gracias por todos vuestros mensajes muchísimas gracias por todo que os mando un abrazo enorme desde aquí y que os voy a dejar como siempre mis cuentas de instagram por aquí debajo que les dejéis vuestros comentarios que como digo es que vosotras decís que yo os alegro y demás pero es que os puedo asegurar que al contrario es igual y nada que eso que si no estás suscrito que te suscribas al canal y que actives la campanita la opción de todas para que youtube te viese cuando suban nuevos vídeos y nada más que voy a descansar un poquito y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.